Melissa, vamos de inmediato con esas informaciones, esa crónica rosa. Que no es rosa nada. Que no es tan rosa. Sí, porque las rosas son como verdad tiernas, bonitas. Sí, es como que un ejemplo, Shakira viene en marzo para la República Dominicana del 2025, eso es rosa. Exacto. Pero si tú vas a decirme de Yailin, no es rosa. Exacto, es negra. No, 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 no. Pero mira, vamos a hablar de una que es un tan poquito rosa o un poquito así, no sé, pero vamos a dejar que ustedes mismos juzguen a nuestra Jenny Blanco. Yo me topé con este corte de redes sociales, pero que también yo vi la entrevista, yo me tiré, como dicen, el segmento del programa Jessica en Punto. Ella dio una opinión que a mí me llamó y me sorprendió mucho. ¿Qué dijo? Vamos a ver qué dijo, porque lo tenemos por ahí. A ver qué fue lo que dijo Jenny Blanco y después yo vengo aquí a decirle a ustedes qué a mí no me parece. Vamos a escuchar. Todos sabemos, corazón, que pasó una situación con Amelia Alcántara. A mí me gustaría saber tu opinión de su entrada ahora de nuevo al Edificio Rojo y a Sin Filtro de Radio Show. Yo confío plenamente en que Santiago Matías es un visionario, es una persona, es un estratega y todo lo que él decida en la empresa, que dicho sea de paso es suya, siempre yo voy a estar de acuerdo. O sea, entiendo que si él toma alguna decisión es porque ya él analizó previamente y porque realmente él entiende que esa persona debe estar ahí. Y si es así, pues será recibida con los brazos abiertos por todos nosotros, incluyéndome. Incluyéndome a mí, dice Jenny Blanco. ¿Pero es que dónde está lo malo de sus declaraciones o qué te sorprendió? Lo que pasa es, Melisa y amigos televidentes, de unos meses atrás, ella renunció del programa Fogarate porque ella dijo que no puede estar al lado de una persona que le falta el respeto. Es que ahí está el detalle. Que yo también voy con ella, es verdad. Pero ahí en el video donde ella habla, ella dice que si Santiago Matías pues decide, que es verdad, es su plataforma y decide llevar a Amelia allí a cualquier programa, entiendo yo, porque ella dice que la recibe con los brazos abiertos y se incluye. O sea, que tiene que ser algo así. Entonces yo digo, ¿a qué jugamos? ¿Dónde está la coherencia? Ella dijo, yo no trabajo ni estoy al lado de una persona, incluso hasta se bloquearon una a la otra. Ellas no son amigas, que eso no es válido que no sean amigas. Pero Jenny es muy inteligente y yo entiendo completamente lo que ella quiso decir. La recibe con los brazos abiertos a la empresa. Ahora bien, yo dudo mucho y yo sé que ella también, que a ella le vayan a poner a Amelia Alcántara en este radio. Pero escúchame, le pusieron al lado, pero le pusieron al lado a Gaby de Sangle y esas son las mejores. Pero ahí no está habido una situación. Pero Melisa, ¿cómo que ninguna situación? Ah, no, es que tú estás en la opción en ese horario. Pero la situación que pasaban en extremo esas dos mujeres y en vivo también una vez, yo lo vi porque yo no me estoy inventando nada. Sí. Una vez Jenny Blanco se paró en una entrevista porque Gaby entró, o es mentira. Yo no vi eso. O es mentira. Yo no vi eso. Ah, no te haga, no te haga, no te haga, porque yo te pongo los puntos claros. Pero yo entiendo que tú estás en la opción. Yo sé que tú estás en la opción en este momento, pero bueno. Sí, estoy en el programa que más se ve ahora. Sin duda alguna, eso yo lo sé. Entonces, eso es lo que un poquito, yo como que, verdad, digo, y como que digo, pero ¿qué pasó aquí? Jenny diciendo esto y tal. Pero bueno, hay que respetar su opinión. Así van las cosas. Y esa es Jenny Blanco que entiendo que el edificio rojo como que le cambia a veces las neuronas a los talentos. No, Joel. Claro, porque oye, ya lo que ella dice, que ella entiende que si Santiago, pues, tiene a Amelia allá, pues, él es muy estratega y sabe lo que hace y tal. Si mañana Santiago pone en un enfrentamiento a Jenny con ella, tiene que aceptarlo porque él es una estratega que sabe lo que es y eso es lo que resulta, ¿verdad? Y ya tú te metiste a eso, Jenny. Bien por ti. Vamos a cambiar de tema que otro que está siempre, yo lo escuchaba a él y cuando yo trabajaba en primera, yo colocaba música de Wasson Brasovano, pero a Wasson siempre le gusta como dar sus opiniones y ya que a través de las redes sociales hoy los talentos, las figuras tienen como esa voz, ¿verdad? Para poder expresarse. Tú sabes que en el día de hoy anda por ahí un post, míralo ahí lo que él expresa y dice que la farándula muchas veces es un viaje en limosina, cena con caviar y un buen champán, me encanta el champán, fotos, luces y luego un Uber para llegar a tu casa sin saber que vas a desayunar mañana. La farándula se parece a Instagram, Wasson pensando. Ah, bueno, es un derecho que él le asiste, expresarse a través de su Instagram. Pero tú supiste que él tira eso, porque es lo que yo entiendo, yo creo que él, yo creo que aquí hay unos cuantos, no voy a decir, pero bueno, ya que estamos hablando de Wasson, es que yo entiendo que siempre Wasson como que él con la farándula da sus opiniones, pero lo hace con su segunda intención, porque es que yo digo, si usted no es médico, usted no puede ir a una cirugía o opinar de una cirugía, pero le gusta opinar dentro del entretenimiento dominicano, que él sabe de la forma que se mueve esta industria en estos momentos, y yo creo que es la manera también de él mantenerse un poquito a la par con la gente. Con todo lo que sucede. Exactamente. Y bueno, esas fueron las opiniones de Wasson, que está bien y si son, ¿verdad? Todo hay que respetarlo y es válido. Otra información, señores, es que Daddy Yankee y su ex esposa ya se han divorciado. ¿Quién se divorció? Daddy Yankee. Daddy Yankee, no, pero yo estoy, ¿dónde yo estaba metida? Daddy Yankee ya están oficialmente separados. No, pero no, yo no te lo creo. Ella se llama Miredis González. Y ya están totalmente, ah, pues mira. Me rehúso, no. Pues así es, esto salió a la luz a través de un espacio de farándula precisamente en Puerto Rico, un programa allí, en Puerto Rico, ante la crónica era muy, tú sabes, están como un poquito apagados, ahora todo es dominicano. Todo es dominicano. Pero sí, fue allí en Puerto Rico. Hay que decir que todavía Daddy Yankee no lo ha confirmado, pero sí, esos son los rumores que ya oficialmente están. Ah, es que son rumores. Sí, pero cuando dicen que cuando, ¿cómo es? Cuando el río suena es porque piedra trae. Claro, entonces. Pero no. Entonces, así se ha rumorado. Vamos a esperar que también, si es así, es válido, porque si ya dos personas no se quieren, vean. Pues mira la muestra. Claro, cada quien borsalado. Mira la muestra de Sandra Berrocal y Crazy que ya no están y ya ella lo confirmó. Ahora vamos a ver si es cierto, pero yo, a nuestra amiga Sandra, si ella así lo prefiere y yo creo que con todas las cosas que Crazy ha puesto en el escenario y todo lo que ella ha vivido con ese matrimonio, ya es para ella quedarse, yo creo, Sandra, una mujer bella y hermosa para, verdad, puede tener otra persona, yo creo, que le dé mayor valor. Porque creo como que Crazy no se lo da mucho. Ah, yo no sé. Sí, pero por las declaraciones y cosas que ha dicho Crazy, de parte de un hombre, hablar así de, no, 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 a eso yo creo que no. Pero muy bien, Daddy Yankee está así y de hecho ahí filtramos la noticia que también, pues Sandra también confirma que se separó de Crazy. Es una pena. Que ya está, ese contrato a lo que se le llama. El matrimonio. El matrimonio ya está hecho y ya vamos a ver. Es una pena porque ellos habían formado una familia muy bonita. Mira, otra información es que, tú sabes, hay una artista, ella de las décadas de los años 20, muy querida, que siempre la vemos en diferente, como en póster, en esos cuadros y tal. Es nada más y nada menos que Frida Kahlo, esta artista mexicana. Ella, pues, después de 75 años, señores, de su muerte, pues, déjame decirte que ella falleció en el 1954. Y ahora la diagnosticaron. Exactamente. Es, me ríe un poquito porque después de 70. 70 años después. Exactamente. Pues, han diagnosticado, pues, su enfermedad. Ella, me acuerdo yo que murió, según lo que leí, ella había muerto, no murió, sino que le pasó un accidente de tránsito, lo que quedó un poquito, quedó aquejada de salud. Sí. Bueno, pero sí que hay que decir que es una de las grandes artistas que ha dado esta década. Y, por supuesto, una universidad de, precisamente en España, pues, lo ha diagnosticado su origen, su enfermedad. Así es que, esta es la información. Y ya también, por último, vamos a decir, señores, que lamentablemente lo unimos al dolor, porque ha muerto el artista, el baladista, Rudy Márquez. Sí. Rudy Márquez, pues, ahí está en pantalla. Pasa su alma. Sí, sí, sí. Falleció, pues, a raíz del cáncer y, precisamente, estuvo aquí en la República Dominicana. Hace poquito. Sí, sí, sí. Es uno de los grandes baladistas de toda América. Mucha gente que le gustan sus éxitos. Y, por supuesto, desde aquí nos unimos al dolor de toda su familia. Pero luego de la pausa, viene uno que refresca la vista de las damas. Dice él, Santi Contreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!